Y están alrededor de 40.000, viste, lo que es Guillermina para niña, tenés zapatos acordonados también para varón, tenés sin cordones, con abrojo también, tenemos algunas opciones de náuticos también, viste, zapatillas para gimnasia también, y están todas alrededor de 40, viste. 40.000 pesos. Uno puede llegar a 47, como mucho. ¿Qué es lo que observan de la compra que hacen las familias? ¿Vienen, preguntan precios? Preguntan precios, preguntan sobre todo formas de pago, y también sobre todo lo que buscan es algo que le dure, viste. No solamente por la confección del calzado, sino también por el talle, viste. Siempre buscan que te sobre un poquito para que tire todo el año, viste. Eso va cambiando en la manera de la compra. Siempre buscan lo mismo, viste, así que vos ya más o menos sabés lo que te vas a encontrar, viste. Y ofrecés posibilidades, sobre todo en precios, porque uno considera que está todo bastante caro, así que siempre mostramos el abanico de posibilidades que tenemos, viste. Es decir que cuando viene la familia aquí, por lo menos para un niño, tiene que llevar el zapato escolar y la zapatilla para la gimnasia. Así es. Siempre que vos cerrás una venta y vendés el calzado que vino a buscar, siempre ofrecés algo más, viste. Tenemos variedad en zapatillas para gimnasia con cordones o con abrojo, y siempre viene muy bien, viste. Porque es el mismo fabricante que las hace, entonces como que la calidad es buenísima, viste. Lo que se pide es una zapatilla blanca, por ejemplo, sin mucho... En general es según el colegio, viste. En general siempre es blanca. Pero hay colegios que las piden en negra también, viste, así que tenemos ambas opciones también.